La máquina TopLit es un equipo de una calidad demostrada con más de 160 unidades instaladas en nuestro país. En este caso, presentamos una solución 100% reciclable, con una bandeja de PET más un film de tapa de PET monoproducto y totalmente reciclable. Tanto el envase como el film nos proporciona la misma vida útil que otros materiales disponibles en el mercado. Pero la gran diferencia es que no debemos separarlos entre sí, porque al ser monoproducto nos facilita mucho más la recolección del material, reciclaje y reutilización del mismo para la fabricación de nuevos envases, creando una economía circular muy eficiente y sostenible. Adicionalmente, la TopLit va conectada a un equipo cromatográfico de gas para trabajar con atmósfera modificada, gases de origen natural y sin el uso del CO2. No utilizamos gases embotellados ni fabricados por combustión.